Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos entrar un día más en vuestras casas para narraros un partido, un espectáculo de fútbol. ¿A nadie se le ocurre desactivar los comentarios? Que ya saben Lama y González les perseguimos. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Es el momento del Barça, que tendrán frente al Getafe. Manolo, algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor. El puro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Fran Janik Kesi estará junto al Sergio Busquets por delante. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. ¿A quién va a sacar Ruiz el Getafe de cara? Hoy el entrenador no se fía y ha preferido apuntalar la línea defensiva del equipo. Por eso ha puesto cinco atrás y por delante tres mediocampistas y dos delanteros que esperarán pacientemente las subidas de los dos carrileros. Bueno, Barcelona. Barcelona no solamente es un grande de España, porque también González es un grande de Europa. Cinco Copas de Europa, cuatro recopas y tres copas de ferias. Y muy poquitos pueden presumir de algo así, Manolo. ¡Esto ya va en serio! Juega la primera bola del Barça. ¡Esto ya va en serio! ¡Juega la primera bola del Barça! ¡La tiene Pedri! ¡Ha estado muy bien quedándose con la pelota! ¡Dembélé! ¡Robert Lewandowski! ¡Ese tiro lo tenía todo! ¡Pero se ha ido fuera! ¡Aquí va en serio! ¡Hora! ¡Pero se ha ido! ¡Pero se ha ido! ¡Pero se ha ido! ¡Pero se ha ido! ¡Cuidado que el Barça organiza un ataque! Lewandowski, despega ese centro que podría generar peligro. Koundé, Dembélé, balón centrado hacia Lewandowski. Centro despejado y pasa el peligro. La tiene Pedri. Se la quita limpiamente. O la defensa del Barça se marca en propia meta. O me da a mí que los rivales lo van a tener. Muy complicado. Tú lo has dicho. Y ya es curioso que una afición vibre más con los guardianes de la línea de contención que con las estrellitas que marcan los goles. Está muy presionado. El elférico lo recupera el Barça. ¡Vanvenenada! Le pega en el cuerpo. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! ¡Vanvena! 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 Damián. ¡Aleñá! ¡Fantástica recuperación de Jordi Alba! ¡Borja Mayoral! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Nada! ¡Ese centro no sorprende! ¡El balón se pierde por la línea de fondo! ¡Córner! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os olvidéis de visitar nuestra tienda al término del encuentro para dar su capricho! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Quiere alejarla pero se le ve incómodo! ¡Coge el balón suelto! ¡Presión correcta! ¡Balón para el equipo! ¡Aran Barri! ¡Damián! ¡Borja Mayoral! ¡Su empeño tiene recompensa! ¡Deja atrás a los defensas! ¡Se le ha tratado el uno contra uno! ¡Estábamos ya a punto de saltar cantando el gol! ¡Vaya pena! ¡Borja Mayoral! ¡Borja Mayoral! ¡Libre directo a favor del Jeta! En la Liga Santander la próxima cita es un encuentro en el que el Barça se enfrentará en campo contrario al Sevilla Manolo Lama y yo mismo estaremos aquí sentados para que no se pierdan ningún detalle de lo que promete ser un gran partido Buen cabezazo y buena parada Magníficos reflejos del Cancerbero El Jeta sacará de esquina Magnífico saque El cabezazo no llevaba más peligro Nada, no ha tenido problemas ¡Qué mal pase Dios! La mueve Pedri ¡Qué buen corte de valor! ¡Se besa hace de su par! En cara a Pedri ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y el Barça! ¡Gol, gol, gol! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil. Abre el marcador con este tanto 1-0. Pedri avanza hacia la red con el balón en sus pies. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. ¡Aran Barri! Comienzan a escucharse los Solés en la grada. La pelota queda libre y la pierde. ¡Dembelé! ¡No sé cuántos panes han fallado hoy! ¡Qué sigue! El público insiste en que tire desde ahí. ¡Qué buena intervención defensiva la jugada llevaba mucho peligro! ¡No sé cuántos panes han fallado hoy! ¡No sé cuántos panes han fallado hoy! ¡No sé cuántos panes han fallado hoy! El envío no supera Busquets. ¡Dembelé! Le van dos tiros más al pase La tiene Pedri Impresionante acción defensiva Recupera el esférico ¡Damián! Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda Pero pierden el balón Lo recupera el rival El balón lo lleva Lewandowski ¡Gerard Piqué! Dembélé controla el envío ¡Kessier! La tiene Pedri Perdido de Pedri El balón cambia de dueño Borja Mayoral Borja Mayoral Borja Mayoral Sin problemas para el portero Un córner de manual El guardameta impone autoridad Y bloquea el córner Buen pase Pero amigo mío Para el rival Borja Mayoral Borja Mayoral Borja Mayoral Borja Mayoral Falla por completo en el pase Falla por completo en el pase Sergio Busquets Sergio Busquets El portero estuvo genial Muy buena parada Se aprovecha en el córner Podrían aumentar su ventaja dos tantos Dembélé pone el balón Arriba desde el córner Corta el centro Lewandowski Lewandowski podría chutar Que expeditivo Recupera el esférico Nada, nada Que no consiguen sacar la pelota Y la tiran arriba Lewandowski centra Corta el pase Y puede haber contraataque Ese es Koundé Se marcha del rival Pone ese dentro No le hace ni cosquilla Al portero ¿Cómo pueden perder Tanto el balón La tiene Pedri En cara a Pedri Buena acción Bajo palos Borja Mayoral Concluye los 45 primeros minutos En los que el Barça Ha conseguido adelantarse En el electrónico Por algo son el equipo Que mejor defiende del torneo Su rival no ha podido perforar Su maraña defensiva Mientras que ellos han logrado Marcar un golito Que fácilmente Podría darles la victoria Comienzan los segundos 45 minutos Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Dembélé Dembélé Es buena para Dembélé Aleja el peligro Con esa entrada Qué alivio La hinchada está Enfadadísima Por esa decisión Que para mí Ahí no ha habido nada El balón sale de banda El balón sale de banda Tras esa entrada Qué bien se anticipó Y recuperó la pelota Busquets Busquets Lewandowski 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 en el área Con el fusil preparado Ha marcado el Barça Qué ventaja ahora Su marcador en dos Hemos venido aquí A disfrutar de un espectáculo Y parece que el partido No defrauda Qué manera De deshacerse Del defensa Golazo en toda regla Con este tanto Por en tierra De por medio 2-0 en el electrónico Arambarri Pero a este tío Qué le pasa Qué malo Ahí puede haber Una oportunidad Y la cosa queda en nada Damián Arambarri A ver monstruo Si entrenamos Los pases Dios mío Balanzado Hacia el rival Sus intenciones Son claras Buena entrada De Alba Robert Lewandowski La pelota va a ser Del rival Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Pique se equivoca Y la regala Como casi siempre El Barça es dueño Y señor del balón En este partido Jugando así Es normal Que el rival Se desespere Sobre todo Sabiendo que BAMP Ese ataque es peligroso Se lamenta Tras el pase fallido Dembélé Pero chico Tira a colocar Por Dios Un fallo a Rafa Desde esa distancia Era un gol cantado 30 minutos Para que esto acabe El pase es interceptado Lewandowski El esférico Es para el rival Se abren las opciones Para la contra Entra y la recupera Nadie le corta el paso En ese costado Y ahí se acaba El ataque Pelota Del equipo rival Buena entrada Y manda la pelota Fuera El partido Se detiene Y se va a producir Un cambio La mueve Pedri Ese pase no encuentra Su objetivo por centímetro Es Banda Intentó abrir a la banda Pero le faltó Ajustar bien El tiralíneas Corta el pase Y puede haber contraataque Porto La tiene Porto Gol, 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 gol Se quedan a un tanto de distancia Así que el encuentro Todavía no está decidido Como dirías tú Manolo Un remate animalesco Qué potencia Nada de buscar la rosquita colocada Le ha pegado con todo Y para adentro Gol del getafe Con el nueve Porto ¿Qué sí es? La tiene Usman El balón lo lleva Lewandowski Madre mía, eso no lo da ni Paco González Dembélé Sigue Pedri Ya solo quedan 20 minutos para el final Sacarán desde la banda Lewandowski Con el cuero Jordi Alba Así se corta una jugada ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieras A que va a montar la contra Se ha lanzado en solitario de momento está imparable. La tiene el Barça. Pedri. Lewandowski recibe. Lástima pierde el control del esférico. Avanza con el balón. Ponal. Así se juega bien al fútbol, sí señor. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Dillene. Mitrovic. El Barça lo tiene todo de cara para llevarse la victoria, pero para ello tendrá que aguantar estos últimos minutos. Ahora es cuestión de hacer una buena gestión de los minutos finales, de los que seguro que va a haber nervios y los rivales se vienen arriba a ver si aguantan el arreón final. Jordi Alba. Jordi Alba pisa terreno al juego contrario. Envía el esférico al segundo palo. El portero le da la gracia por ese regalito de centro. Manolo. Mira, mira, Paco. Mira, mira. No los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo. Es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Ojito que el Getafe continúa con el cuero y el árbitro. Da la ley de la ventaja para los azulones. Veo peligro en esta contra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizar un contraataque. El marcador sigue abierto. Recuerden, bandos uno. Pensamos ya en el próximo partido. ¿Cómo crees que puede afectarles, Paco? El Barça se enfrentará al Sevilla en su próximo compromiso. El partido de hoy debería darles moral para el siguiente. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Pérdida de Férico Robert Lewandowski! ¡Esta puede ser la última ocasión para igualar el partido! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡Portu! ¡Damián! ¡Punal! ¡Falla por completo en el pase! ¡Portu! ¡Levandowski! ¡Levandowski! ¡Pierde la bola Lewandowski! ¿Cuánto queda Ruiz? Bueno, pues van a ser dos. Dos minutitos más. ¡Gracias por la información, Antoñito! ¡Bunal! ¡Entrada limpia y efectiva! ¡Bunal! ¡Jordi Alba! ¡Y termina el partido! ¡El Barça se lleva los tres puntos! ¡Una victoria muy sufrida, eh! ¡Y a veces estas son las que saben mejor! ¡Gracias! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Gracias! Balón en juego que toca el Barça. Robert Lewandowski. Ese tiro lo tenía todo, pero se ha ido fuera. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsquo. Deja atrás a los defensas. Se le ha atragantado el uno contra uno. Estábamos ya a punto de saltar cantando el gol. Vaya pena. ¡Buen cabezazo y buena parada! ¡Magníficos reflejos del Cancerbero! ¡El Jeta sacará de esquina! ¡Se besa de su par! ¡En cara a Pedri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Barca mayoral! ¡Morca mayoral! Sin problemas para el portero. ¡Sergio Busquets! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! Se aprovecha en el córner. Podrían aumentar su ventaja. ¡Levandowski! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ha marcado el Barça! ¡Qué ventaja ahora! ¡Su marcador en dos! ¡Pero chicos, tira a colocar, por Dios! ¡Un fallo a Rafal! ¡Desde esa distancia era un gol cantado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh! Se quedan a un tanto de distancia, así que el encuentro... ¡VIVA! ¡Fergio! ¡Un preservation del Barça! ¡Habrá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Linda de Casas!